bien bien, bien, por favor, confirmenme si se está mirando mi pantalla confirmenme están allí vamos, 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 confirmenme, confirmenme epa, gracias, gracias por confirmar no, esto es así bien, bien, entonces vamos a hablar de la clasificación de los operadores logísticos que existen esta clasificación más que todo está definida o se da en base al grado de externalización que cumplen estos operadores logísticos este grado de externalización está definido por aquellas actividades o procesos que van a ir abarcando que van a ir realizando los diferentes operadores logísticos ya, entonces de, en base a eso quiero que entiendas porque quiero, estoy tratando, voy a tratar de hacer lo más claro posible que vamos a clasificar a los diferentes operadores logísticos en función a las actividades que están realizando a más actividades realizan, se puede decir que están pasando a otro nivel, ¿no? en su externalización entonces, mejor, para no, este, complicarte esto, para hacerlo más sencillo vamos a ver cada uno de los operadores logísticos, ¿ya? en total vamos a hablar de 5 operadores logísticos, ¿ya? los 1PL o 1PL que significa First Party Logistics los 2PL o los Second Party Logistics o 2PL los 3PL los 4PL y por último los 5PL ya, vamos a entrar a ver cada uno de ellos mejor para 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 entender un poco más este temita ¿ya? como hemos conversado en la sesión anterior hemos visto, ¿no? la importancia primero de definir cuáles son digamos los procesos o las operaciones que están relacionadas con el Core Business y después vimos que hay otras actividades otras operaciones u otros procesos que se se es más conveniente o se es conveniente externalizarlos tercerizarlos o subcontratarlos, ¿ya? entonces recordando un poquito eso vamos a ver cada uno de estos operadores logísticos ya una vez más una vez más para que podamos entender esto la clasificación de los operadores logísticos está en función a su grado de externalización y el grado de externalización se refiere a las actividades vamos a decir ya que realizan estos proveedores logísticos estos operadores logísticos ya a medida que van aumentando ya las actividades que van a ir cumpliendo que van a ir abarcando o que se les va a ir delegando también van a ir pasando de nivel ¿ya? ¿ya? me estoy dejando entender quiero que me entiendas esa idea quiero que esa sea la idea central me he dejado entender por favor a través del chat manifiestense manifiestense a través del chat manifiestense vamos 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 bien ahora sí empecemos empecemos con los primeros con los 1PL o los first party logistic ¿ya? en este caso ¿ya? vamos a hablar de estos operadores logísticos se puede decir incluso de primer nivel en el cual no no podríamos decir que son que en este nivel vamos a hablar ya de proveedores de servicios logísticos todavía no vamos a hablar de proveedores de servicios logísticos porque son las propias empresas ya vamos a decir las empresas fabricantes las que empiezan a hacer cargo en sí de casi toda su logística sin necesidad de subcontratar sin necesidad de externalizar a esta a este nivel de first party logístico o de one pl o una pl también se le conoce como nivel in house ¿ya? ¿por qué se le conoce también como nivel in house? porque prácticamente la empresa se encarga del transporte terrestre se encarga del almacén ¿no? y lo hace por su propia cuenta lo hace de una manera muy autónoma entonces sin necesidad de subcontratar este tipo de actividades ¿en qué caso se puede dar este tipo de este nivel ¿ya? en el caso de empresas que tienen muchos recursos ¿ya? que son empresas muy grandes en las cuales si pueden dedicarse también al transporte y a distribución ¿no? de sus propios productos o también yéndonos al otro extremo en el caso de empresas que tienen que son pequeñas ¿no? que sus niveles de producción son pequeñitos y por lo tanto también son autosuficientes como para gestionar su propia logística ¿ya? en esos casos estaríamos hablando de este primer nivel que se conoce también como el nivel in house en algunas ocasiones de repente lo máximo que puede subcontratar si es que podemos hablar de subcontratación sería el transporte en caso de que no cuente con su propia flota ¿no? con su propia flota y podría subcontratar en este caso solo la parte del transporte a los transportistas ejemplos que se me ocurren estaríamos hablando de por ejemplo de empresas o de productos de empresas tipo Gloria ¿no? que habíamos conversado en sesiones anteriores aunque aunque tiene su propia empresa que se encarga de la distribución pero que de cierta manera forma parte del mismo grupo empresarial lo que está con otra denominación de todas maneras vamos a ver un videito pero vamos a sintetizar esta idea vamos a sintetizar esta idea cuando hablemos de este nivel estamos hablando de empresas que casi no subcontratan a terceros podría ser la subcontratación del transporte pero por lo general son empresas autosuficientes para que puedan cubrir de manera propia o de cubrir por su cuenta estas actividades logísticas ¿ya? me dejaba entender ¿está claro? ¿estamos? bien de todas maneras un pequeño videito ¿ya? ¿qué es la logística en e-taus? ¿qué empresas utilizan la logística en e-taus? ok nosotros en el mercado tenemos empresas muy poderosas que utilizan el concepto de 1PL ellos normalmente son quien distribuye su mercancía en el mercado ellos utilizan su propia flotilla tienen sus propios almacenamientos sus centros de distribución a donde llevan desde sus fábricas la mercancía es decir que toda la cadena de suministro la organizan ellos la llevan es decir desde la fábrica hasta el consumidor o hasta el punto de venta no necesariamente tiene que ponérsela en las manos al consumidor puede ser que se la ponga al punto de venta hay empresas mexicanas muy poderosas grupo importantes del grupo bimbo es su cadena de suministro es decir toda la flotilla los centros de distribución que tienen para comercializar sus productos grupo modelo grupo modelo también siendo que tiene varias plantas en méxico bueno pues ellos tienen una cadena de suministro tienen sus propias unidades llevan el producto incluso a sus propios puntos de venta ellos colocan su producto en algunos puntos de venta que son suyos otra de las empresas que ustedes realmente deben de ubicar es grupo al sea ellos tienen franquicias en méxico una de las franquicias más conocidas es starbucks todas las cosas que venden en starbucks pues ellos las fabrican muchas de esas se fabrican algunas se las compran a proveedores y a partir de esos productos a partir de la fabricación de digamos cadena de suministro una empresa que al día de hoy haga 1PL pues es una empresa o muy robusta o es una empresa que está iniciando con sus operaciones logísticas entonces básicamente un 1PL es una empresa que es dueña de la y que también es dueña del canal de distribución bien un pequeño videito como para ponerle un poco más de claridad al asunto gogo bien ahora pasemos al siguiente nivel ya que viene a estar considerado por los operadores logísticos 2PL o 2PL o también conocidos como second party logistic en este caso ya vamos a hablar de operadores de servicios logísticos y cuáles van a ser los principales servicios logísticos que te van a brindar operadores en este nivel van a ser los servicios de mejor más que servicios vamos a decir que en el nivel 2PL lo que te prestan o lo que te brindan son los medios los medios para que puedas almacenar y transportar tus mercancías ya eso es lo que hace miren en el nivel 2PL ya te presta ya te brinda los medios para poder transportar y almacenar tu mercancía en este tipo de vamos a decir de nivel de operador logístico las empresas van a contratar a este tipo de operadores porque no cuentan con los medios para almacenar tipo bodegas tipo almacenes y tampoco con las flotas de transporte para que puedan movilizar sus mercaderías entonces que es lo que tienen que hacer van a tener que subcontratar externalizar ya estas bodegas esta flota de transporte a los operadores logísticos de este nivel 2PL ¿cuál es lo interesante de este tipo de operador logístico que el operador logístico lo único que va a hacer es subcontratar o mejor dicho lo único que va a hacer es prestar los medios es prestar las instalaciones por ejemplo para la gestión de almacén prestar sus recursos para todo lo que viene a ser las flotas de transporte pero solo presta los medios los medios no se va a encargar de gestionar o sea no va a gestionar el almacenaje no va a gestionar el transporte eso lo va a seguir haciendo la empresa que los ha contratado ellos solo dan los medios solo facilitan los medios pero no asumen ninguna responsabilidad digamos en esta gestión logística solo prestan los recursos más no asumen responsabilidad la responsabilidad y la gestión logística sigue siendo labor de los que están contratando a este tipo de operador logístico me estoy dejando entender vamos vamos a través del chat vamos epa 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 bien de todas maneras también tengo un pequeño videito vamos con el videito que es 2PL 2PL es el primer paso para la externalización de algunas tareas logísticas por parte de una empresa fabricante las empresas que ofrecen servicios 2PL son consideradas operadores logísticos ya que aparte del transporte se encargan del almacenamiento de las mercancías utilizando para ello su propia maquinaria de almacén el operador logístico 2PL trabaja en un ámbito más amplio que el operador 1PL pero continúa ofreciendo servicios estándar principalmente en el área nacional en este caso la empresa contratante coordina la flota del transporte y prepara los pedidos de los clientes en el almacén es decir en el caso del modelo 2PL la empresa externaliza un servicio básico como el transporte o almacenaje a un proveedor de servicios logísticos pero mantiene siempre la gestión y el control de la operación bien sigamos entonces que vendría a ser entonces te das cuenta como vamos avanzando lo vamos subiendo de nivel ya en el en el nivel ya de 3PL o third party logistic ya estamos hablando para no complicarnos ya cuál es la diferencia la diferencia principal que vamos a encontrar entre un operador logístico 2PL y un operador logístico 3 ya de third party logistic es que en este caso los operadores ya a este nivel de 3PL si se van a hacer cargo de la gestión de o sea no sólo van a brindar los medios para el almacenamiento y para el transporte sino que también se van a encargar de la gestión entonces en el caso anterior en el caso de los 2PL vimos que no se encargaban de la gestión sólo prestaban los medios en este caso el servicio es mucho más completo porque prestan los medios pero también se encargan de la gestión de todo el proceso de almacenamiento y del transporte de las mercancías ya entonces te das cuenta esa es la principal de la principal diferencia en este caso el servicio es mucho más completo en este caso si se trabaja con este tipo de operador logístico la empresa que los está contratando les va a delegar la todas digamos la responsabilidad y las funciones de almacenamiento y de transporte por lo general si ya vas a trabajar con este tipo de operador logístico es porque esperas tener una relación de largo plazo por lo tanto el trabajo principal que realizaría la empresa que los contrata sería más que todo de supervisión de supervisar a sus proveedores o a sus operadores logísticos de 3PR ok me he dejado entender me he dejado entender vamos 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 a través del chat epa vamos a ver un videito ya oye en prime logistic que es un trispier cuando hablamos de cadenas de suministro estamos hablando de una red compleja por más pequeña que creamos que sea hablamos de coordinar y mantenernos al tanto de cada operación ocurrida en la cadena de suministro sin embargo algunas compañías en los últimos años han preferido enfocarse más a manejar su parte del negocio o la parte final de la cadena de suministro es aquí donde el cliente ve el esfuerzo de todos los componentes de la cadena al recibir un bien o servicio en el tiempo adecuado y en la condición correcta estas compañías prefieren dejar el manejo de temas como almacenamiento a otras empresas especializadas en logística operativa a estas empresas que se encargan de brindar servicios logísticos que van desde el almacenamiento hasta servicios de entrega última milla son conocidos como trisbiel estas empresas de logística de terceros brindan una serie de servicios relacionados a la cadena de suministro es decir no rentan sus servicios como cuáles bueno dentro de los trisbiel podemos encontrar los siguientes servicios transporte almacenamiento recolección y empaque pronóstico de inventarios cumplimiento de pedidos empaque y envío de carga así que estos son algunos de los servicios que nos puede ofrecer un trisbiel o un prestador de servicios logísticos a terceros así que cuando te pregunten si sabes que es un trisbiel ahora podrás contestar muy bien ahora ya sabes más de logística bien bueno ahora vamos a ver el siguiente ya el siguiente vamos a decirle nivel ya y el siguiente nivel ya está considerado por fort party logística o el 4PL y en este caso es bastante interesante porque es como una evolución del nivel anterior del 3PL o del 3PL este a estos operadores logísticos también se los conocen como los LD o LD porque se los conoce también como Elite Logistic Provider ¿no? ¿qué significa eso? el proveedor líder el líder proveedor logístico ya si es que quisiera traducirlo ¿no? en este nivel ya de operador logístico estaríamos hablando de operadores logísticos que asumen toda la gestión en la cadena de suministro por eso se lo conoce también como el líder logístico o el proveedor líder logístico porque van a asumir toda la gestión de la cadena de suministro no solo vamos a hablar de transporte y de almacenamiento sino vamos a hablar de operadores logísticos que se van a encargar incluso de la planificación de la coordinación de la supervisión hasta de la consultoría si es que es necesario dentro de la cadena de suministro de las empresas que las están contratando ya en algunas ocasiones estas empresas 4PL no cuentan con los recursos o mejor dicho con activos propios ya en este caso para algunas funciones tipo de almacenamiento y tipo de transporte por lo cual muchas empresas 4PL incluso contratan a operadores logísticos del nivel 3PL no porque los de 3PL si cuentan con estos digamos medios con estos recursos con estos activos ya pero acá lo interesante de las empresas 4PL es que se encargan de toda la gestión a lo largo de toda la cadena de toda la cadena logística ya entonces acá hablamos ya de la gestión de todos los procesos de planificación coordinación y también de supervisión en toda la cadena de suministro ya por eso se la conoce como lead logistic provider ya me estoy dejando entender me dejo entender bien de todas maneras hay un videito para esta partecita en 4PL analizamos desarrollamos y le brindamos el servicio de logística que su empresa requiere le brindamos atención personalizada transportamos su carga a cualquier punto gracias a nuestros socios comerciales y equipo humano 4PL es la pieza que completa su empresa 4PL logistic service supplier que es una empresa logística 4PL es un sistema de logística de cuarto nivel que es se encarga de gestionar toda la parte de la logística de una empresa o de una fábrica la mayoría de estas empresas contratan a empresas logísticas para que se encarguen de toda la parte de suministro de la materia prima de inventarios de distribución y de almacenaje de los productos del cliente y de las materias primas que van a consumir para la fabricación de sus productos una empresa 4PL no cuenta con propiedades físicas como flotas de autos o almacenes bodegas de insumos lo que hacen es contratar a empresas 3PL para que hagan este tipo de trabajo y así disminuir el costo en temporadas bajas para el cliente bien den un video más que todo que te trata de explicar no cual como es el manejo que realizan empresas de que o mejor dicho operadores logísticos ya de este nivel es de este tipo estamos algo que algo que también quisiera mencionarte es que ya a este nivel ya a a este nivel como te hablo de que se encarga de la gestión de toda la cadena de toda la cadena de suministros este no solo se encarga digamos del tema de la distribución ¿no? de cómo llegar hacia nuestros clientes sino incluso desde el lado digamos del otro lado de la cadena que vendría a hacer también todo lo que implique el transporte desde los proveedores incluyendo incluyendo a los proveedores entonces incluye tanto a proveedores como incluye tanto a clientes es bastante amplia por eso te vuelvo a resaltar cuando hablemos de operadores logísticos al nivel 4PL estamos hablando de operadores logísticos que se encargan de toda la cadena de toda la cadena de suministro y bueno para ir cerrando este temita también tenemos a los los últimos ya los nuevecitos que vendrían a ser los operadores logísticos 5PL los 5 party logistic ya ahí está este tipo de operador logístico ya son los más avanzados digamos en cuanto a proveedores logísticos estos pueden gestionar múltiples cadenas de suministro y lo más interesante es que ya estamos hablando de operadores logísticos que trabajan a nivel mundial en este caso las empresas que contratan a este tipo de operadores logísticos prácticamente no tienen ningún tipo de responsabilidad logística porque el 100% de las actividades relacionadas a la cadena de suministro han sido delegadas a este tipo de operador a los operadores de 5PL ya los operadores de 5PL igual de manera muy similar a los de 4PL ya se encargan de la planificación estratégica de definir las estrategias y de tomar las decisiones respecto a cómo se va a gestionar logísticamente la cadena de suministro por ende también se van a encargar de todos los procesos que tengan que ver con el control de la cadena de suministros estos también se van a encargar a su vez le van a agregar también el control de todo lo que hemos estado conversando respecto a lo que es la logística inversa al igual que la cadena de al igual que los operadores logísticos al nivel 4PL que se encarga de digamos de las actividades logísticas incluyendo a los proveedores y también a los clientes en este caso también se da esa situación pero acá también le vamos a agregar el tema de los procesos que están relacionados con lo que es la logística inversa en el caso de los operadores logísticos a este nivel al igual como te había comentado que los de 4PL pueden subcontratar a operadores de 3PL los de 5PL pueden subcontratar a su vez a operadores logísticos de 4PL y también de 3PL 3PL ya me he dejado entender estamos bien 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 de todas maneras vamos vamos ver un videito ya un videito para reforzar esta parte que es una empresa logística 5PL el operador logístico 5PL se caracteriza por integrar la ejecución de los servicios propios del 3PL junto a la especialización en optimización de la cadena de suministros que tienen las 4PL lo que quiere decir es que esta empresa de logísticas abarcan todas las empresas logísticas desde 1PL 2PL 3PL 4PL para tener el quinto nivel a continuación se explicará el esquema de un sistema de información de una cadena 4PL que es donde hace un contrato con un cliente a largo plazo donde es la encargada de la distribución y recibe los insumos para la fabricación de sus productos en este caso se maneja el sistema de información supply chain cadena de suministro y que funciona de la siguiente manera tiene servicios de entrega puerta a puerta servicios de almacenaje con un sistema de inventario manejan distintos pesos y tamaños de carga son puntuales con las fechas establecidas en recibir y entregar surten de manera idónea todos los faltantes en las bodegas tienen envíos nacionales e internacionales gestionan transportes terrestres marinos y aéreos y para que una empresa innovadora 4PL pueda pasar a otro nivel para competir con otras empresas del mismo sector es necesario implementar la tecnología y una base de datos más sofisticados como las big datas y rastreo satiletal de todos los servicios y encomiendas del cliente y los proveedores a los que le está administrando la logística bien y bueno entonces vamos a resumir un poquito ya un poquito ya antes de cerrar esta sesión hemos visto entonces a los operadores logísticos que son los operadores logísticos son proveedores de servicios logísticos según su grado de externalización como te puedes dar cuenta este grado de externalización se refiere a las actividades y a los medios que brindan a las empresas que los contratan según su grado de externalización los podemos ir clasificando empecemos por los que tienen menor grado de externalización que vendrían a ser los operadores logísticos al nivel first party logísticos en este caso podríamos hablar incluso de una gestión logística in house ya pero y lo mínimo en el caso que subcontrate si es que se llega a subcontratar algo sería solo aspectos relacionados al transporte después tenemos los de second party logistic en los cual hay una subcontratación pero solo de medios y de qué tipo de medios de almacenamiento y medios para el transporte en el nivel de 3 o de third party logistic estamos hablando de que ya no solo se hace la subcontratación de los recursos o de los medios como necesarios para el almacenamiento y para el transporte sino que ya estamos hablando de un servicio más completo en este caso el operador logístico también se va a encargar de la gestión tanto del almacenamiento como también del transporte a un nivel 4 un nivel de four party logistic vamos a encontrar que los operadores logísticos no solo se van a encargar digamos de la gestión del transporte y del almacenamiento sino que van a brindar un servicio en el cual ya incluso es mucho más estratégico porque implica la planificación la coordinación y la supervisión a lo largo de la cadena de suministro acá ya estamos hablando de operaciones y responsabilidades pero a lo largo de la cadena de suministro esto que quiere decir que implica desde el abastecimiento con proveedores hasta la distribución hacia los clientes y muchas veces este tipo de operadores logísticos subcontratan a operadores logísticos del nivel anterior o del nivel de 3PL y digamos que los últimos los más avanzados los operadores logísticos de 5PL y estamos hablando de operadores logísticos que tienen un impacto de que tienen una gestión de cadenas de suministro pero ya estamos hablando a un nivel mundial que también se encargan de toda la cadena de suministro desde el abastecimiento de proveedores hasta la distribución de clientes y que también se encargan incluso de procesos o actividades relacionadas a la logística inversa al igual que el caso anterior estos también pueden subcontratar a operadores logísticos del nivel 4PL y del nivel 3PL muy bien ese sería el resumen y para darle el brochecito final vamos a ver un videito más y con eso vamos a cerrar bueno yo les voy a hablar de los operadores logísticos que son empresas que se encargan de la logística y funcionan como proveedores que asumen la responsabilidad de gestionar una o varias tareas de la cadena de suministro de una empresa son cinco tipos de operadores logísticos el primero es el first party logistic y estos no son propiamente proveedores sino son la misma empresa que se encarga de su propia logística terrestre o sea no contrata a ninguna otra empresa para hacerse cargo de su logística sino ellos mismos lo hacen esto es lo que vendría siendo el operador logístico 1PL y almacena y transporta su propia mercancía de forma autónoma el siguiente es el second party logistics y estos son los proveedores que se encargan de prestar medios para el almacenamiento y el transporte de mercancías de empresas contratantes esto quiere decir que las empresas contratantes no cuentan con bodega o flotas de transporte propias entonces deciden contratar bodegas y flotas de los operadores logísticos second party logistics sin embargo la gestión logística de estos recursos se mantiene en manos de las empresas contratantes ya que los operadores logísticos solo facilitan a que utilicen las bodegas y las flotas pero ellos no se hacen cargo de asumir la responsabilidad de estar gestionándolo los operadores logísticos siguientes son los third party logistics y estos son proveedores que cuentan con bodegas y flotas de transporte propias y además asumen la responsabilidad de gestionar los recursos como parte de servicios de logística que le prestan a una empresa contratante y estos se diferencian de los anteriores que eran los dos PL en que es un servicio más completo y permite a las empresas contratantes delegar una gestión total de su proceso de almacenamiento y transporte de mercancías los siguientes son los operadores logísticos for part logistics también conocidos como proveedores líderes de logística y estos son proveedores que asumen la gestión de toda la cadena de suministro de las empresas contratantes sin embargo este tipo de operadores logísticos no cuentan con bodegas o flotas propias ya que la gestión que ellos hacen se refiere solamente a los procesos de planificación consultoría coordinación y supervisión de las cadenas de suministro entonces para poder llevar a cabo las tareas físicas y prácticas de logística lo que hacen estos operadores es subcontratar a los operadores anteriores que eran los 3PL quienes colocan a disposición de los 4PL toda la infraestructura logística necesaria incluyendo personal y tecnología y los últimos son los operadores logísticos 5th para logística y son el más avanzado eslabón de la logística ya que estos proveedores se caracterizan por tener la suficiente capacidad de gestionar múltiples cadenas de suministro a nivel mundial en este sentido las empresas contratantes no asumen ninguna responsabilidad de su logística ya que delegan el 100% de sus cadenas de suministro a los 5PL para poder lograr esto los 5PL se encargan de la gestión la planificación y la toma de decisiones estratégicas a nivel macro sobre la logística de las cadenas de suministro sin embargo para lograr el desarrollo operativo de estas tareas los 5PL subcontratan a los operadores logísticos 4PL y 3PL entonces los proveedores 5PL son empresas que cuentan con una relación perfecta entre todas las operaciones que se deben de ejecutar para llevar una logística completamente optimizada entonces tenemos 5 tipos de operadores logísticos y al final todas las empresas necesitan optimizar sus cadenas de suministro de una u otra manera y lo mismo pasa con los operadores logísticos quienes deben mejorar sus procesos para poder ofrecer servicios cada vez más eficientes a sus clientes bien 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 entonces queridos chicos les pregunto una vez más si todo está claro a ver a través del chat díganme todo está claro bien 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 entonces como todo está claro no me queda nada más que decir colorín colorado la sesión del día de hoy ha terminado perdón 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 y antes de que me olvide antes de que me olvide tenía acá unos ejemplitos o más que unos ejemplitos quería enseñarte algunas empresas ya que son operadores logísticos en nuestro país vamos a verlos ya vamos a ver vamos a ver a ver esta es una que se llama dinet ya dinet logística inteligente ya este es un operador logístico a ver contacto donde se encuentra a ver a ver a ver vamos a ver un poco ya fíjate acá sale para que puedas cotizar en la parte de de contacto se encuentra en San Borja en Lima ya y mira acá sus servicios servicios de comercio exterior todo lo que vendría a ser depósitos temporales en este es en el caso para exportaciones para importaciones transporte de contenedores en el caso también tiene transporte y distribución también tiene gestión de distribución con centros de distribución también tiene plataformas de cross docking entonces te das cuenta este es un ejemplo ya real de una empresa que se dedica o mejor dicho de un operador logístico y mira los servicios que estén ofreciendo estos estarían a un nivel puede ser 3PL 4PL después tenemos otro ejemplito fíjate acá ranza es otro ejemplo de operador logístico miren está en varias sedes mira está en varias sedes tiene presencia en ocho países fíjate no en perú en ecuador centroamérica también veamos qué servicios ofrece servicios soluciones por sector mira interesante tiene todo lo que es sector de retail agroindustria vehicular qué más tiene o por productos mira los productos que ofrece en este caso el servicio integrado ya de logística almacenaje distribución transporte gestión de almacén te das cuenta este también estaría a un nivel 4PL 4PL vamos a darle clic a ver qué información nos brinda servicio integral de logística no pero acá hay para 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 contactarse con un asesor ya ranza mira tiene su propia flota su propia flota por otro lado tenemos otra acá esta también es bastante interesante la hanseática esta es una este ya es una agencia naval ya este empezó esta es una agencia naval este ya te brinda también servicios logísticos ya vamos a ver pero acá ya estamos hablando de a un nivel ya más internacional no mira transporta todo tipo de cargas ya sea marítima fluvial terrestre ya se arma también las mercancías en el caso del que se tenga que exportar no mira y también está dedicada al transporte internacional de minerales de carga en general no entonces estamos hablando de esta empresa ya hasta podremos considerarla a un nivel de 5 PL no a un nivel de 5 PL y por último ya para que veas otro ejemplito más estaría New Transport a ver logística integral que también te viene de mía servicios de logística integral vamos a darle clic ahí mira en el caso de exportación desde recoger tu producto en tu planta hasta llevarla hasta su destino final en el otro país en el otro destino internacional interesante en importaciones recogemos las compras desde las fábricas y las entregamos en tus instalaciones entonces mira estos son ejemplos de operadores logísticos ya a nivel de nuestro país te dejo ahí estos cuatro te los dejo listo 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 ahora si volviendo aquí entonces te pregunto aunque yo me hubieras dicho que todo está claro entonces no me queda nada más que decir por segunda vez colorín colorado la sesión del día de hoy ha terminado